bueno que iniciamos nuevamente otro vídeo otro vídeo más de actualización del estadio nacional Jorge el Mágico González como hemos dicho que cada semana vamos a llevarles como con el avance que está teniendo este estadio en esta ocasión vamos a apreciar que está su pista de teletismo va a la mitad y también que el techo va en un 95% instalado más adelante vamos a apreciar todas estas tomas con nuestro dron la fecha que hicimos este vídeo es el día viernes 9 de junio del año 2023 como le había dicho anteriormente en vídeos anteriores cada semana vamos a subir un vídeo dependiendo cómo evoluciona el estadio así vamos a ir subiendo uno o dos vídeos ya que ya se acerca pronto ya lo que es la inauguración de los juegos centroamericanos y del caribe 2023 y como pueden apreciar aquí también ya está colocada las butacas en casi todo el estadio quizás en un 90% están colocadas y vean cómo está la pista de atletismo más adelante van a ver como que fuera una una pintura que le están echando o un impermeabilizante a decir quizás lo que le están colocando y si no me lo dejan ahí en la en la cajita de comentarios ahí para ver qué es el material que están utilizando y aquí nos vamos acercando poco a poco con nuestro dron donde están los empleados que están trabajando ahorita están colocando el el techo provisional porque no creo que sea el original porque el según el render este no será el original pues también te recuerdo si es primera vez que estás en el canal y aún no te has suscrito te invito a que lo hagas queremos llegar este año 2023 a la meta de 40 mil suscriptores ya nos faltan menos de 9 mil desde ya muchísimas gracias y bienvenidos a los nuevos nuestro canal mostramos lo que son los avances de construcción avances en las estructuras que está realizando el gobierno tanto como los pasos de nivel como también este este bonito escenario deportivo más adelante va se viene un vídeo de actualización también de del puente más largo que tiene actualmente el salvador como lo es el del redondel la integración se vienen unos vídeos de ahí pero por momentos sigamos con nuestro recorrido como pueden apreciar ya se van a ver las butacas que están colocando en la zona de él de sombra y así vean el tráfico ya es tráfico de la 49 avenida sur aquí seguimos no paramos ver ahorita vamos a apreciar un poco más de cerca aquí en los los trabajos de colocación del del techo y como pueden ver hayan dejado una cuerda esperando que no se les vaya a olvidar y se quede ahí en ocasiones pasan a pasan esto se los olvidan los se les olvida a los a los trabajadores los los como se llaman los materiales y los dejan arriba de los techos como pueden apreciar así se ve este bonito estadio que se en su remodelación en esta ocasión que fue con lo fue renovado al 100% en todo su escenario deportivo sus bases han sido también rezanadas retocadas para que dure un poco más y como les digo sólo le falta esta parte quizás un 95 por ciento o un 97 por ciento para que esté colocado al 100 por ciento está esta lona que están colocando acá nombres lona no que tiene su nombre ahí las disculpas en ocasiones lo digo mal pero yo creo que esto como les digo al principio del vídeo de todo esto será provisional más adelante me imagino que van a colocar el original que es un tejado de creo que de metal siempre con cuidado a mí todavía no me atrevo a hacer tomas algo algo bajita con el dron bueno la inversión aquí es es una un préstamo que hizo el gobierno al bc y para mejorar los juegos todos los escenarios deportivos de como saben estos juegos deportivos si no se van a realizar en el salvador no que se van a realizar en panamá el año pasado pero debido a problemas no pudo no pudo realizarlo panamá y así que el salvador fue prácticamente se tomó se tomaron la misión de hacer este ellos en los juegos centroamericanos ya que la última vez que se realizaron aquí creo que fue en el 2000 2004 2002 por ahí así la última vez que quien el salvador se realizaron y en esto tuvieron que renovar quizás el el 100 por ciento de todos los espacios deportivos que cuentan lindes que como lo es el estadio del nacional de las delicias el gimnasio nacional josé adolfo pineda el palacio de los deportes de los deportes carlos del famoso hernández el estadio nacional jorge el mágico gonzález y varios escenarios deportivos la vía centroamericana y en la vía olímpica que está también en la universidad nacional del salvador y también allí se van a acelerar varias disciplinas y aquí para estos trabajos van a ser cerradas muchísimas calles cuando se desarrollen todos los los eventos deportivos pero podemos apreciar vean aquí en esta parte en la zona del sol así es conocida esta parte de acá o vietnam también como le dicen a la zona de sol aquí en el salvador y ya está colocado el 100% de la butaca como podemos apreciar aquí con esta con esta hermosa toma y lo que les decía que aquí como que estuvieran colocando una especie de pintura no sé qué es lo que así se logra apreciar como es un impermeabilizante que están colocando antes si alguien sabe en eso y en los comentarios me lo puede saber porque yo sí para mí yo lo logró apreciar como que es pintura la que han tirado pero vean cómo está ahorita actualmente la pista de atletismo a la fecha que hicimos este vídeo ya la próxima vez que hagamos otra actualización ya va a estar finalizada al 100 por ciento a ver si en la semana hacemos 22 vídeos de actualización esta que viene y para que podamos apreciar ya casi y también el engramillado ya casi está en su totalidad ya acá ya está todo el campo ya está verde citó como puede podemos apreciar aquí en nuestro vídeo y vean qué hermoso se ve ahora ya con las butacas la pista de atletismo y la gramita vean ahorita vamos a apreciarla un poco mejor está esta bonita grama vos si te gusta el vídeo puedes regálame ese me gusta comparte los vídeos en sus redes sociales y también busquen en nuestras redes sociales en facebook como conociendo el salvaje conociendo san salvador 503 dale me gusta a la página síguenos y también en instagram como conociendo el salvador 503 en tiktok conociendo el salvador 50 y colocamos vídeos cortos en en facebook y en instagram colocamos fotografías y también vídeos en real y vean cómo está de bonito ya como podemos apreciar ya la grama ya está en su totalidad sólo unos pequeñitos espacios que aún no no ha nacido la grama pero de lo demás podemos decir que ya cuenta con bonita grama del estadio una de las mejores gramas grama de las bermudas y bien aquí los del linde ya tienen un canopy y todas esas partes que ven ahí son las butacas que ya van a ir colocando poco a poco conforme vayan avanzando los trabajos y si pueden apreciar la última actualización que hicimos que fue esta semana estaban colocando la última parte del techo acá de esta canchita y ahora ya está finalizada vean qué hermosa toma toda esta fotografía la pueden buscar en nuestras redes sociales ahí las colocamos lo bonito de los drones que los dan estas hermosas vistas ya que desde tierra sería muy difícil hacerlas vamos a ver si en estos días voy a buscar ahí para ver si nos podemos ir a hacer unas tomas adentro del estadio antes de su de su inauguración pues como saben los juegos se van a realizar del 23 de junio al 8 de julio de este año prácticamente los juegos están a la vuelta de la esquina y aún la piscina todavía no lo han tocado como pueden ver todavía tienes agua estancada tienen que limpiar la prueba imagino que eso es un poco más fácil para los trabajadores y todavía el marcador lo que le han colocado es esta parte azul esa parte de metal azul que le han colocado que ya pronto lo van a empezar también a colocar este era un marcador digital y vean qué hermosa toma de acá pues espero no aburriste con mi narrativa la inversión para esta mejora de este estadio son de 22 millones de dólares esto es lo que ha costado esta renovar esta renovación total del estadio nacional jorge el mágico gonzález mucho me cuestionan que porque los colores bueno los colores porque no le pusieron los colores del salvador así el azul y blanco pero aquí los colores del estadio son son en honor a los equipos de fútbol donde jugó el jorge el mágico gonzález como lo es el cádiz el club deportivo faz y la selección del salvador vean esta hermosa toma y al fondo se ve también en la ciudad de san salvador como lo es el centro financiero gigante y también la luminaria también son una luminaria de primer de primer mundo ya que son las que cuentan los como se están los mejores estadios a nivel mundial y bueno y para los que preguntan el parqueo el parqueo del estadio es justamente donde está esta valla publicitaria ahí es el parqueo que también más adelante va a ser intervenido y van a va a haber un parqueo de tres niveles para 600 vehículos y se supone que también van a comprar lo que es la parte de acá del de un costado de ahí a la parte para hacer otro parqueo de 600 vehículos para tener un total de de 1.200 vehículos y así va avanzando poco a poco van vamos a vamos avanzando en este proyecto que ya prácticamente ya está casi a la vuelta de la esquina y más adelante también se viene otro vídeo de actualización del estadio del gimnasio nacional josé adolfo pineda también con nuestro dron y también parte así caminando solamente te recuerdo si es primera vez que estás en el canal y aún no te has suscrito te invito a que lo hagas que nos apoyes con tu suscripción será un honor un privilegio tenerte en nuestra familia de conociendo el salvador 503 y también si te gusta el vídeo pues regálame ese me gusta y si no quieres apoyar económicamente te pedimos que no omitas la publicidad ya que eso nos ayuda a generar ingresos y vea y para así llevarles estas bonitas tomas vean qué hermosa se ve la pista de atletismo desde lo alto por seguridad bueno nuevamente le repito esto se lo repito cada vídeo que hago en drone que por qué no vuelo muy alto en la aeronave bueno por seguridad lo hago porque no voy a hacer que por volar muy bajo vaya a provocar un accidente o vaya o vaya a ser algo peor algo pues puede lastimar a una persona porque ya han habido ya han habido inconvenientes así como pasó también allá en el en el puerto de la libertad que ahora hay que pedir permiso para hacer vídeos en drone porque una persona irresponsable voló el drone y lastimó a una mujer y nos hizo responsable el piloto del drone y por eso que ahora que hay que pedir permiso para ir a volar el drone al puerto de la libertad pero vean qué hermosa vista se ve del estadio desde lo alto a una altura de 90 metros y la canchita lo que más destaca y la pista de atletismo y también las butacas estos vídeos como son de actualización y que el estadio va sufriendo los a cada momento entonces esto lo vamos subiendo justamente al mismo día que lo grabamos este fue grabado en la mañana del día del día viernes alrededor de las nueve y media de la mañana cuando despegamos nuestro ron yo por lo general me voy a alguna gasolinera que está está por la 49 de de ahí me queda a unos pocos metros y me queda bien porque no pierdo señal del control ni nada que vean aquí todavía falta que todavía trabajen aquí en esto pero vean ya lo llevan poco a poco ya esto es lo último con la cantidad de trabajadores bien lo hacen porque hay alrededor de unos 400 400 personas trabajando en todo el recinto este del estadio porque el mágico gonzález la mayoría son reos en fase de confianza y algunas calles que están cerradas al tráfico por los por lo mismo de los trabajos va a ver qué bonita se ve en esta toma una toma bien alejada del lugar de todos los contornos del estadio y ustedes pueden apreciar ahí qué porcentaje le falta todavía para qué para que finalicen estos estos trabajos pueden llegar y finalizando nuestro recorrido esperando que haya sido desagrado vean como este bonito estadio cada semana le hemos mostrado pues hemos mostrado desde que empezaron los desalojos los desalojos de aquí del estadio hemos empezado a llevarles todos los avances que ha ido sufriendo poco a poco este escenario deportivo y las dice que hay algunos que no se los pude mostrar como el que el estadio las delicias sólo una o dos veces dice un vídeo y al al polvorín y otro también al velódromo y al que nunca le hice un vídeo también es al palacio de los deportes al carlos el famoso hernández ahí ya que ahí es muy complicado también para hacer vídeos en drone por estar en la zona del centro de gobierno bueno hoy sí gracias por ver este vídeo suscríbete al canal si el vídeo te gustó no olvides darle me gusta comparte los vídeos en sus redes sociales somos conociendo el salvador 503 como siempre ahora llevándoles los avances del estadio nacional jorge el mágico gonzález vídeo donde podemos apreciar la pista de atletismo las butacas que ya están sido colocadas casi al 100% y el techo que tiene el estadio como siempre les digo que será hasta el próximo vídeo saludos y bendiciones muchísimas gracias